1 y 11 minutos del mediodía, tiempo para el misterio, la caverna de Onda Cero con Samuel Hernández. Samuel, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Manuel. Vamos con el tema de hoy, inquietante y de actualidad. Y si no, escuchen. Estos días estaba leyendo reflexiones en torno, y en el grupo también ahora de coordinadores lo hablábamos, de reflexiones en torno a las élites tecnológicas. Y es curioso cómo nos señalan que son conscientes, esas personas inmensamente ricas, son conscientes, cito palabras literales, que nos vamos al carajo. Y como nos vamos al carajo, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B. Y el plan B tiene que ser, para ellos y para ellas, muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. Es el mundo de los cohetes para escapar de la tierra, es el mundo del metaverso, hablábamos ahora con los coordinadores y las coordinadoras del metaverso, o es también el mundo de sus mansiones fortalezas, por ejemplo, en Nueva Zelanda. Es el mundo que no queremos, es el mundo, justamente, que la ciudadanía no quiere. ¿Qué nos traes, amigos? Bueno, pues no sé si lo inquietante aquí es lo que ha dicho la vicepresidenta segunda del gobierno en funciones, líder del partido Sumar, Yolanda Díaz, o es la misma Yolanda Díaz. Se puede interpretar de dos maneras. Pero no, vamos a centrarnos, precisamente, en esas declaraciones, en esta crítica que realizó a finales del pasado mes de septiembre, mencionando varias cosas. Lo curioso de estas declaraciones, para escapar de la tierra, el mundo del metaverso o el de sus mansiones fortalezas en Nueva Zelanda, todos temas de actualidad. Eso sí, también hay que aclarar que estas declaraciones le han servido al otro bando, ya sabemos que estamos en España y la política española actúa así, de tachar a Yolanda Díaz de... Bueno, algunos incluso han llegado a decir que esta mujer está de psiquiátrico. Pero bueno, yo lo que quiero traer, he traído esto a colación, porque lo que ha mencionado Yolanda Díaz, precisamente, es carne de un libro, de un libro que hace poquito se ha publicado en España, bueno, se ha traducido en España, y tiene que ver con un señor, con un periodista que reflexiona bastante sobre esto y, además, que está a la orden del día. Está a la orden del día por cómo están los avances tecnológicos, cómo está la situación con la IA, entonces vamos a hablar un poco sobre la IA, me refiero a la inteligencia artificial. Entonces voy a hablar en la primera parte sobre eso y luego andaremos en esos paradigmas, porque, claro, si estamos en un momento de la historia del ser humano, un poco con amenazos de todo tipo, incluso en un ambiente en el que queremos el apocalipsis a diario, pues al final terminaremos con ocho premisas, o ocho, podemos decir, profecías que hizo también otro pensador transhumanista. Adelante con ello, entonces. Bueno, pues esas declaraciones de Yolanda Díaz no fueron una ocurrencia de ella misma. O sea, esto que la gente no se piensa que es que Yolanda, como le pasa a muchos políticos de aquí en España, de repente se le ha ido la cabeza y empezó a decir barbaridad. No, no, no. Esto tiene que ver con unas reflexiones de un tal Douglas Rushkoff, un periodista y pensador de 62 años, natural de Nueva York, cuyo último libro que ha publicado se llama La supervivencia de los más ricos, de editorial Capitán Swing, cuya sinopsis, si me permites, Manuel, porque es una sinopsis un poco larga, pero hay que leerla tal cual, porque esto es lo que puede incitar a una persona que ahora mismo vaya a la librería de su barrio, yo siempre apoyo a la librería del barrio, la que queremos que no... Yo este libro lo he comprado a la papelería de mi barrio, las que queremos que no se olviden y que echen el cierre. Pues dice así, esa sinopsis. La élite tecnológica tiene un plan para sobrevivir al apocalipsis. Dos puntos. Dejarnos a todos atrás. Cinco misteriosos multimillonarios convocaron al teórico Douglas Rushkoff a un resort desértico para una charla privada. El tema, cómo sobrevivir al evento. La catástrofe social que saben que se avecina. Rushkoff llegó a la conclusión de que estos hombres estaban bajo la influencia de la mentalidad. Una certeza al estilo de Silicon Valley de que ellos y su cohorte pueden romper las leyes de la física, la economía y la moral para escapar de un desastre de su propia creación, siempre y cuando tengan suficiente dinero y la tecnología adecuada. Rushkoff rastrea los orígenes de la mentalidad en la ciencia y la tecnología hasta su expresión actual en las misiones a Marte. Los búnkeres insulares, el futurismo de la inteligencia artificial y el metaverso. A través de personajes fascinantes, explica por qué quienes tienen más poder para cambiar nuestra trayectoria actual no tienen interés en hacerlo. Y nos muestra cómo trasferir el paseo por la mentalidad, un mundo vivo con algoritmos e inteligencias que recompensan activamente nuestras tendencias más egoístas, y redescubrir la comunidad, la ayuda mutua y la interdependencia humana. Esa es la sinopsis de este libro, es la presidencia de los más ricos, pero vamos un poquito al origen, al comienzo. Bueno, pues quedémonos con la sinopsis por Rushkoff. Bueno, no sabemos si fue verdad o no, o si estará tirando un poco fantasía del autor, pero parece que tuvo una reunión privada en el año 2017 con cinco altos ejecutivos multimillonarios solamente para debatir cómo tendrán más probabilidades de sobrevivir al evento. En la sinopsis menciona el evento. ¿Qué es el evento? Parece que él especula en el libro que ese es el evento que echará todo al traste, provocando una gran agitación social, un colapso medioambiental, quizá motivado por una explosión nuclear, una tormenta solar, una nueva pandemia, un gran apagón informático o una rebelión de las máquinas. Temas, todos que se han puesto sobre la mesa informativamente. Cierto. Rara es la ocasión en la que venimos hablando desde hace yo creo que un par de temporadas de anuncios de apagones, anuncios de explosiones nucleares, con los conflictos bélicos que también están abiertos, hay amenazos que no hemos hablado alguna vez de algún tormento solar, el miedo de que una nueva pandemia, peor que la del coronavirus, se este, o esa rebelión de las máquinas. Los problemas, todos esos temas los hemos tratado en las distintas secciones que hemos estado haciendo y este hombre, todos esos temas los trata de alguna manera en el libro pero con una reunión con multimillonarios famosos que no menciona. Así que el caso es que el autor, claro, especula en algún momento de la obra, yo todavía no la he leído, pero parece ser que en algún momento de esa obra especula cómo esos preparacionistas ultra ricos, si se puede decir así, les preguntan por las mejores ubicaciones posibles para búnkeres subterranos privados y cómo no llegar a las malas con los mismos jefes de seguridad de esos refugios para que no se rebelen contra sus dueños. Esto parece surrealista, pero así tal cual parece reflejado en algunos portales de información donde se ha hablado del libro. Pongamos, si te parece, nombres a esos posibles multimillonarios. A ver, está claro que no hay nombres, pero a ver, ¿quiénes son ahora mismo? Si eso fue en el 2017, han pasado ya unos años y ha cambiado un poco también el panorama de quiénes son los que gobiernan el mundo, en este caso a través de la tecnología y a través del poder del dinero. Pero ¿quién ahora mismo podemos especular que podrían ser esos poderosos multimillonarios o podrían ser cinco perfiles apropiados para esto que cuenta Raskov? Y están dando mucho que hablar. Pues vamos a empezar. Uno de ellos podría ser Jeff Bezos, quien ya está llevando a cabo viajes espaciales turísticos alrededor del planeta con su empresa Blue Origin y que nos vemos algún día dará la orden para que aquí en Badajoz se abra Amazon alguna vez. No sé, hay un almacén ahí esperando a ser abierto y tal. Es el dueño de Amazon. Es el dueño de Amazon. La gente... Pero yo creo que está más centrado en el tema de Blue Origin. Ahora está dando más que hablar con eso. Tenemos al siempre mencionado y carismático Elon Musk, quien ya apunta a otros planetas para empezar la colonización. Como Marte, este hombre no tiene límites. Este hombre ya apunta a mucho más allá de nuestras fronteras terrestres. Podemos mencionar también a Peter Thiel, que es cofundador de PayPal junto a Elon Musk, quien ambiciona revertir el proceso de envejecimiento. Esto lo ha dicho también. Y también se están haciendo cosillas con este asunto. Más nombres. Sam Altman, dueño de OpenAI, que pretende seguir implantando toda la sabiduría humana y mucho más en un cerebro artificial. Y además, el dueño de OpenAI es el dueño o el creador en este caso del chat GPT, que también está dando mucho que hablar. Y no podemos olvidarnos a nuestro querido amigo Mark Zuckerberg. Digo amigo por esto de que en Facebook mucha gente presume tengo no sé cuántos amigos, pero Mark Zuckerberg no te sigue. Entonces, el dueño de la empresa Meta sabemos que últimamente se está refugiando en el metaverso y en las redes sociales. Así que ahora, después de esto que hemos desgranado a que ya las declaraciones de Yolanda Díaz no parecen tan absurdas. Es que estamos con lo que le ha pasado que es el libro y a mi cuerpo digo cuidado un poquito y a que no me ha pasado todo esto. Pero esos temas están ahí. Están ahí dentro del libro de Douglas Raskoff. Otra cosa es que ella en algún momento mencioné el libro de alguna manera. Podría haberlo hecho. Sin problema. Yo creo que si la ministra hubiera actuado en esas declaraciones de otra manera y en vez de haber hecho esas declaraciones como propias hubiera dicho pues según un libro que he leído pues aparte de que las ventas se los hubieran disparado en España que es muy interesante porque ha sido muestra en primer lugar que Yolanda Díaz es una consumada lectora que le gusta leer libros de este tipo y segundo que está en un tema muy propio de la actualidad que no es una fantasía que es un tema que como os estamos diciendo es parte también de la preocupación futura de que va a pasar con esas de que va a pasar primero con los tiempos y luego si estas grandes fortunas van a hacer algo para remediar los males que hay en el mundo o lo van a empeorar. Hablamos de futuro y hablamos de predicciones que lo decías al principio bueno pues vamos a hablar si este tema lo he traído porque podremos seguir hablando de este tema de este libro que ya que hemos mencionado la supervivencia de los más ricos porque hay un tema que eso ya sí que requeriría para una sección completa que podrías esos viajes a Marte eso sí que te lo podremos traer más adelante porque hay una reflexión profunda sobre eso y muchos artículos pero el hecho de traerte lo que son las predicciones para el siglo XXI de Raymond Kurzweil es porque esto viene a colación y vamos a estar un poco en el vamos a ir un poco aquí de la cuestión de en qué situación estamos ahora con el mundo de la tecnología porque hay mucha teoría apocalíptica sobre todo esto bueno primero ¿quién es Raymond Kurzweil? pues bueno este hombre también podría haber estado perfectamente en esa reunión que tuvo con Rascos pero lo he apartado lo he dejado aparte porque es un es un conocido inventor estadounidense especializado en ciencias desde la computación inteligencia artificial y desde 2012 es director de ingeniería en Google lo que pasa que lo que no ha trascendido de este hombre es la fortuna que tiene en cambio los otros sí sabemos que se maneja una buena fortuna pero este hombre sobre todo por eso lo he dejado aparte destaca también por sus pensamientos y predicciones sobre futurismo y transhumanismo esta palabra ya no le puede sonar a chino a nadie porque el transhumanismo se está poniendo muy en boga y en los últimos años llegó una curiosa conclusión la tasa de innovación en tecnologías de la computación crecía de un modo no lineal sino exponencial así que si quieres vamos a ir voy a ir lanzando esas predicciones que además estas predicciones vienen de finales del 2015 o sea es decir han pasado varios años y vamos y voy a ir mencionándolas y si quieres hacemos algún pequeño comentario para ver como desde el 2015 para acá esto ha evolucionado así que vamos con la primera que dijo así los coches de conducción automática tomarán el control la gente no podrá conducir más en autopistas bueno yo ante esto tengo que decir que en algunos estados como Texas yo he visto algún vídeo pueden verse ya coches completamente autónomos pasando por las calles sin conductor prácticamente lo que pasa que el vídeo que he visto es un poco caos porque hay un momento que hay un lado de la calle que se han juntado todos los coches ahí y están ahí sin rumbo están como ahí como perdidos como pollo sin cabeza como pollo sin cabeza exactamente ahora lo de las autopistas que no podremos conducir por autopistas pues grave problema sobre todo porque habrá que suplir eso de alguna manera vamos rápido tenemos solo dos minutos vale pues en dos minutos vamos rapidito a mencionarlo rápido el número dos dice llegará un nuevo gobierno mundial como el gobierno de la tierra que aparece en la serie de dibujos Futurama las enfermedades dejarán de existir a la par que los nanorobots se volverán más listos que la biología número tres dice el modo de comer habitual puede ser reemplazado por nanosistemas Kurzweil va más lejos y anuncia que en 2040 la nanotecnología producirá comida de la nada a esto hay que sumarle el hecho de que quieren reducirnos el consumo de carne meter insectos en nuestra dieta habitual fomentar un más el ayuno intermitente como ejemplo de vida sana e incluso sustituir una comida por un producto líquido con polvos como promueve la empresa Soylent de hecho ya hay gente ya hay gente que promueve que cocinar y sentarse a comer es una pérdida de tiempo ojo con esto el creador de esta de esta empresa de Soylent lo que ha creado es un sustitutivo líquido de la comida como estos batidos esto que que esto está demostrado científicamente que no es bueno pues lo que ha creado es un sustitutivo líquido de la comida que contiene el máximo de nutrientes con el mínimo esfuerzo y ojo esta compañía ya está envalorada en más de 100 millones de dólares va a dar mucho que hablar de aquí en adelante número 4 nos habla del test de Turing que será superado con éxito se refiere a potenciar la inteligencia y la memoria humana según el mismo Kurzweil algunos umbrales de este test ya han sido superados número 5 la posibilidad de descargar nuestra mente con ciencia a un ordenador o hacer una copia de seguridad del cerebro será perfeccionado para el final de la década la nanotecnología podrá reemplazar todas las señales del cerebro para hacer que la realidad virtual parezca 100% real las llamadas se harán en hologramas 3D empieza la creación de la versión 3.0 del cuerpo humano o la fundición definitiva entre el hombre y la máquina el número 6 pasaremos la mayoría de nuestro tiempo a la realidad virtual la inteligencia no biológica será mil millones de veces más potente que la biológica número 7 alcanzamos la singularidad o el nuevo año 0 el propio Kurzweil señala que es cuando la tecnología información y conocimiento explotan y se expanden tan rápido que es imposible intentar entender cómo será probablemente los humanos no serán aniquilados por la tecnología más bien se fundirán con ella cada vez más y por último la número 8 los robots por fin adquirirán un estatus legal equiparable al humano los baby boomers seguirán vivos los humanos animales orgánicos serán muy difíciles de ver vivirán protegidos en reservas se construirán ordenadores del tamaño ojo de un planeta pues ahí están las predicciones son 8 algunas cuidado que están ya vamos mal de tiempo Samuel que pases una buena semana te espero por aquí el jueves venga gracias hasta la próxima Onda Cero Badajoz